¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Bandolero7.0 y bienvenidos a Unicom Overlord Demo. Vamos a echarle un vistazo. Juego de rol estratégico de SEGA. Tiene que estar bien. Vamos a echarle un vistazo. Las calles de Cognia. Ahí le van los soldados, la caballería. Aquí. Vamos a ver. Aquí tenemos al Unicomio. La princesa o algo. A ver qué tal. Mi reina, ¿dónde estáis a tiempo? Abandonad este lugar. ¿Y a dónde voy a irme? La mayoría de los lores de Cognia se han unido a la causa de Valmour. Nadie da refugio a una reina fugitiva. Es una reina. General suele ser mi muerte y la de nadie más. Yo seré quien sufra tan haciado destino. No. Ganaré un poco de tiempo para que pueda escapar un jinete. Te lo ruego, tira de Alain. Escapad de este lugar. Llévatelo, Joseph. Invierte esa delicada ceguilla en un robusto árbol capaz de resistir el duro clima que le espera. Y ese vamos a nosotros, seguro. No te ruego, apretes el anillo del Unicomio. Vale. Pero seguro, hasta que Alain sea adulto. Va a necesitar de su poder. En fin, Nilenia. Yo, y aquí está el niño. El Alain. Vale, se da cuenta que el enemigo está cerca. Escúchame, esto que te voy a decir en la orden de tu reina. A partir de este momento, le echarás la palabra de Joseph como si fuera la mía. Dime que lo entiendes. Lo entiendo, pero... ¿Ocurre algo, madre? Joseph, desposito en ti, toda mi fe. Espero que sea suficiente. Adiós. Y que los cielos os vien. Bueno. Nos ve aquí a mano de Joseph. A ver... ¿Qué hacéis parado? Ya sé. ¿No pensáis ayudarla? Ojalá pudiera mi príncipe. Vamos, debemos abandonar este lugar de inmediato. Aquí, venían los soldados. A ver... Bloquea toda la salida de la ciudad. La reina no debe salir. Viva de aquí. Este será el malote, el Balmord. Y viene. Y a ver, nosotros lo que hacemos. Nuestro gran general, reducido a poco más que un traidor, ¿eh? Vas a comprobar que no es fácil separar mi cabeza de mi hombro, Balmord. Me pregunto si puedes decir lo mismo. Vengan todos. En este día marchamos por su majestad, Nilenia. Aquí. Ahí está todo el grupo. Bueno, que estamos rodeados. Mimiento de unidad. Mueve el cursor L para seleccionar unidades aliadas y órdenes que se muevan por la fase de batalla. Selecciona unidad de la reina, Nilenia, y usa la orden mover para hacer que más se hace a la posición de Balmord. Vale. Seleccionamos a la Nilenia esta. A ver. Y me ha dicho que hasta el Balmord, ¿no? Eh, no. Unidad de Balmord. Pues dale ahí. Ahí. Bueno, me ha dicho eso. Ahí viene uno. Me va a atacar ya. Vente a T. Voy a organizar. Bueno. Vamos al lío. A ver qué tal. Vamos a pelear en esto. Velo de hierro. Vale. Me da defensa y tal. Observa a la reina. Crítico garantizado. Pues toma ahí, crítico. Ahí, crítico. Y otro más. Vale. Cuidado. Ahí, pero cae a la reina. Crítico. Toma ahí. Vale. De momento parece fácil. La solo automático. Mira, pues listo. ¡Victoria! Venga, uno por ahí. Liquidado. A ver. Creo que eso va de nivel 5. Eso va de nivel 6. Vamos. A luchar. ¡Guardia! Mucha rodante. Crítico. Cuidado, eh. Ahora me hacía el tanque. No me defiende. Vale. Venga. Toma, vamos a pegar a la reina. Y ese también. Sé que tiene un mago, eh. Hay que tener cuidado. Aquí. Aquí. Y protegemos a la reina. Ataque aumentado y crítico. Pues tomen. Liquidado. En oscura. Un poquito de hielo. Me queda uno nada más. A ver. Muy bien. Parece que con el hielo lo habíamos congelado. Así que perfecto. ¡Victoria! ¡Venga! Venga. Vamos a ver. Aquí tenemos ya... Al maligno. Y la fortaleza. No juego en esto, eh. El barma este. Lleva a la reina. Toma ahí. Toma ahí. Enlighten me, Velmour. ¿De qué fin te buscas para usurrir mi campeón? Tres. Esos. No es solo tu campeón. ¿Quién me aspira a mí, son todos de ellos. Xenoira, el soberano de Fevred, y yo, el blanco para restaurar nuestro mundo a su orden natural. ¿Tienes que descargar el continente a la guerra? Fevred no debería sofrir tu delusión. ¿Qué? Quiere reconquistar lo que es suyo, dice. ¡No, sí, yo puedo evitarlo! ¡Vamos por ello! ¡Se vale! Vamos a ver cómo ha acabado la batalla. Se vale de Grant Corrine. Vale, aquí estamos, yo soy con el niño. Si Pelén y Linaje Real, se os vivirán. Es una pena que no puedo ayudaros, mi reina. Vale, se va con el niño. Bueno, tiene un montón de historias, ¿vale? Típico aquí de los juegos estos, de reino. Venga, vamos a ver. ¿Ya ha asumido el trono o qué? Nueva era. Un joye. Parece que nos han ganado, ¿eh? Tiene un jinete a escapar por la puerta este antes de que pudieran cerrarla. Vale, se han dado cuenta. Y la fuente contraofensiva de su madre intentaba protegerlo. Creo que su vestimenta es inclinación por el engaño. Vale, parece ahí los reinos. El territorio de Febri. Aquí. En general, esto se ha rebelado contra su monarquía. Vale. Aquí lo tenemos. Un malo malote. Muy bien. Aquí a Joseph, ¿vale? Mira cómo viaja. Pegando saltitos en el caballo de Isla en Isla. Aquí. Y la de Palévia. Un mirejo de la miserable garras de Balmour. Muy bien. Estamos en el nombre de Galerio. Inicia un impecable ataque. Vale. Naciones del continente poco pueden hacer. A ver. Bueno, bueno. Otro estandarte. Vale. Todo fracasa. No, no, no lo ha liado. Se ha venido de todo. Un imperio cenoriano. Cenoriano. Bajo el mando del emperador Galerio. Vale. Uno perseguía la mano de hierro del imperio. Un día llegaría un salvador. Se vamos a nosotros, sin lugar a dudas. Vamos a ver. Han pasado casi de años desde aquella sangrienta tarde en Coña. Aquí. Vamos a ver. Si nos atrapa el jueguito o no. A ver, esto de estrategia no me hace mucha gracia, ¿vale? Prefiero ahí un poquito más del personaje que se vaya haciendo ahí más fuerte y eso y vaya conociendo ahí. Vamos a ver, escarle. De capercita roja. Vamos. Lucen bien los modelitos, ¿vale? Ahí en el 2D. Bueno. Aquí, un icon overlord. Aquí lo tenemos. Sentado por Alu. Bien la compañía que ha contratado SEGA. Función de sonido, Batiscape. En el puerto con los barquitos. Desarrollado por Vanilla Way. Modo Vanilla. Venga, vamos a ver. Costa de Paleta. Este tenemos a nosotros, el azulito. Venga, a ver. Ahí. Aquí. Te golpeo. Venga. A ver, luchamos. Muy rápido, ¿vale? Con la historia tampoco, pero bueno. Hablan rapidito, ¿vale? Quiere que lo ponga la cámara venta. Luchará nuestro lado. A ver, a un coleguita. Estupendo. Venga, tenemos que ir a almorzar. A ver, algo pase por ahí. Marquitos. Aquí. Luchamos de Noira. Chumo, entonces. ¿Alguien que da la voz de alarma? Muy bien. Puerto de Palemias. ¿Ya están aquí? Que nadie abandone esta isla. Vale, ven los soldaditos. Aquí. Ok. A la catedral. Van directo a la catedral. Vale, van a para nosotros. Nos quieren con vida. Venga, vamos. Me están buscando, ¿eh? Pero llevan 10 años buscándonos. Gran catedral de Palemias. Vamos a ver, así. Esta está aquí rezando. A ver si sacamos el poder del uniconio o yo qué sé. Vamos. ¿Qué pasa aquí? Ok. Aquí a nuestras armas perdidas, ¿vale? Y tal y tal. A brillar tu luz. Participa las tinieblas. Te lo suplico. Como su... Fiel servidora. Vale, estáis rezando las cales. Una maguita, ¿vale? Uno de nuestro... Nuestra party. Ah, no. Pues son los malos, ¿eh? Bueno, mira lo que tenemos aquí. A ver. A ver. Toma. La chica es muy rápida. Aquí llegamos nosotros, ¿vale? Para defenderla. Muy bien. Están caídos, ¿eh? Bajo el acero de nuestra espada. Aquí. Está bien, está bien. A ver. La informamos. Y a ver qué hacemos. Hombre, yo creo que sí que lo saben, ¿eh? Vale. No, pues ya han derramado sangre en la catedra. Vale, mira, yo sé. Envejecido. Lo es. Vale, nos va a dar el anillo ya del unicornio. ¿Qué? Recuerdo de su madre. Gracias por esto, Joseph. No hay más mención de eso. Ahora, vamos a ir. Ok. A ver. Fase de batalla. Son los campos de combate donde unidades aliadas enemigas liberan la guerra en tiempo real. Cada fase de batalla tiene unas condiciones de victoria que se deben cumplir para poder completarlas, tales como derrotar al comandante enemigo. Muy bien. Muy bien. A ver. Desplegar unidades. Aquí. El puesto de mando. Y da la unidad de desplegar. Vale. Selecciono el puesto de mando. Aquí lo tenemos. Y desplegar. Vale. La unidad de ley. Aquí lo tenemos. Y ahora aquí. ¿A dónde? Lo selecciono por aquí. Vale. A ver esto que viene. Punto de valor del indicador. Que se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla. Punto de valor se puede restaurar derrotando enemigos, librando ciudades fuertes y mediante otras acciones. Vale. Damos punto de valor. Dos. Ya ha llegado la ciudad. Aquí vienen. Venga. Acabamos con esos soldados. Y primero seleccionamos a nuestro personaje. Y luego hay luchar. Aquí. En el menú de batalla aparece en la parte inferior de la pantalla. Usarlo para organizar tropas y ver detalles del enemigo antes de ir a la batalla. Selecciona luchar. Terminar de prepararte. Entrarás en combate. ¿Sí? Tenemos lo de organizar, pero yo le voy a dar directamente, ¿vale? Eso organice el jueguito como pueda. Venga. Aquí. La batalla se desarrolla automáticamente siguiendo una serie de reglas para determinadas. ¿Vale? En primer lugar, la iniciativa del combatiente determina el orden de su turno durante la batalla. Cuando llega el turno del combatiente utilizará una de sus habilidades activas. Esa es una habilidad activa consume MPA, punto de acción. Está va. Los combatientes se atornarán para usar habilidades activas en orden según su nivel de iniciativa. La batalla continuará hasta que todos los combatientes hayan usado su PA. Cuidado ahí. Las habilidades pasivas se activarán automáticamente cuando se cumplan ciertas condiciones, como sufrir un ataque. ¿Vale? Esto es un tutorial, ¿de acuerdo? Para enseñarnos a luchar. ¿Ok? Protección noble. La lensa activa cuando sufre daño. Y sirve para protegerse a sí mismo. Esa es una habilidad pasiva también consume puntos pasivos. ¿Vale? Los PP. Aquí. Ahora para curarnos. Curación rápida. Descarga y lo cura. Ahí está. Tenemos un poquito a puntita de vida, ¿eh? Nueve nada más. Ahora que estamos empezando. En el rey sagrado hemos líquido a uno. Ahora, a ver, la habilidad tiro final del enemigo se activa al final del combate. Infliega un ataque adicional. Ah, quise. ¡Buah! Bueno. La batalla terminará cuando todos los combatientes se queden sin PA o cuando todos los combatientes de un bando hayan sido derrotados. Me puede usar cuadrado para ver registro de batalla y revisar habilidades que se usaron en la batalla. Pues nada. Victoria, ¿vale? A ver. Si ninguna unidad ha derrotado en una batalla, el bando con el mejor porcentaje de puntos de vida restantes será el perdedor. ¿Vale? Vale. Ok. Ha retirado en estado de espera, por lo que no podrá desplazarse durante un tiempo determinado. Venga. Ya casi lo tenemos. Haced un último esfuerzo. A ver. Otra batallita. Vale, vale. Hemos quitado la mitad de la vida, parece. Ok. Vamos, vamos hasta aquí. Aquí. Y luchamos, otra vez. Ahora ha derrotado, ¿vale? Tiene ahí un tiempo. Primer ataque. Vale, esto era primero sin portar a la iniciativa. A ver. Luchar. Primer ataque, dice. Vale. Ahí lo tenemos, el primer ataque importante. Toma. Y ahora con el rejito. Liquidado. Victoria. Nada, ahí. Un poquito de oro. 40, parece. Estamos en la llanura y tal, en la carretera. Al resolver, tenemos que reconquistar la ciudad. No sé dónde iba a ir, ¿no? Espero que esté bien. Vale. Bueno, hacer una unidad en una ciudad fuerte u otro edificio permitirá a esa unidad liberar esos lugares. Hay que liberarlo. Pues nada. A ver. Tengo que ir para allá. Primero, ¿no? Lo seleccionamos. Lo seleccionamos. Mover. Y hasta ahí. La ciudad de Palivia. O en el C. Aquí. Ahí lo tenemos. Bien. Nos da hoy unos puntitos y tal. Trabajar punto de valor y inventará tu puntuación al completar la fase. Si el emplazamiento hayan sido liberados, se podrán usar como bases de las que se podrán desplegar unidades aliadas. Eso está muy bien. No digo que es un poco de error así de estrategia. Aquí. Tenemos que ir conquistando territorio, por lo que se ve. Y ciudades y fuertes y de todo. Pues nada. Vamos a ver. Vale. Mover las unidades. Dos. Se les puede ordenar moverse a cualquier lugar que especifique es. A ver. La unidad de ley. Llévalo hasta la ubicación. Ahí. Señalada. ¿Esta es ley? Sí. Unidad de ley. Nos vemos. Hasta aquí, ¿vale? Definir como punto intermedio. Dice. Mueve la unidad de ley hacia la ubicación. ¿Vale? Lo muevo. Ahí va. Aquí. Aquí vienen los soldaditos. Vale. Ha llegado la hora de lucirme, dice el ley. Mueve la unidad del enemigo para iniciar la batalla. El solo, tío. Va ahí. Madre mía, chaval. A ver. ¡Vámosle! No sé yo. Venga. Ahí vamos. A ver. Si ha de uno en uno, bien. Aquí. Vamos allá. El tallermo. Tengo cinco, tú. Bueno. Misión. Un hecho sangrado y todo. Vamos a morir. Quedan siete. Buah. Cuatro puntos me quedan. Derrota. Vale. Claro. Tú solo, tío. ¿Dónde vas? Mancho. Nos van a liquidar. No. No llegaremos a tiempo. Ahora, ¿qué hacemos? Movilidad. Cada unidad tiene un nivel de movilidad diferente. Cuanto más alto sea el nivel de ese atributo, más rápido se moverá la unidad por una fase de batalla. ¿Vale? Claro, los de caballería se mueven más. Va a nivel de atributo de movilidad de todos sus miembros. Ok. Ahora, ¿qué hago? Desplegar unidad de Joseph desde el puesto de mando. Vale. Le damos aquí. Desplegar el de Joseph. Aquí. A ver dónde lo seleccionamos. Por aquí, que esté terquita, digo yo. Ahí. Vale, ahí es camino. Ahora, hace la unidad de Le. Aquí. Para unirnos, ¿eh? O algo. Aquí viene el otro. Vale. Hoy seré vuestro enemigo. Preparad para la derrota. Intercambio de posición. Cuando la unidad de aliada está muy cerca, podéis intercambiar una por la otra. Pusale uno R1 para que la unidad de Joseph se intercambie con la del Ex. Antes de cada batalla habrá una predicción de cuánto daño recibirá cada unidad. Fíjate en cómo cambian las predicciones al intercambiar las unidades. Aquí. A ver. Aquí. Daño 5 y tal. Vamos a morir. Y ahí. Vale, ahí le hacemos más daño al otro. Muy bien. Empezamos la batalla. A ver este. Dale, ahí yo sé. Muy bien. Insaltar. Vamos ahí, insaltar. Vale. Está bien que sean las batallas también automáticas si no se gasta tanto tiempo. Mira, mira cómo retrocede. Muy bien. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Siento haberos preocupado. Es un milagro que puedas ponerte la armadura. Toma, con esta medicina estarás como nuevo. Poción curativa por 3. La pequeña, ¿vale? Cuando los puntos de vida de un combatiente llegan a cero, estás fuera de combate. Pero este es el punto de vida. El animal puede usar objetos y habilidades. Como en todo el juego de Raúl, ¿vale? Objetos del menú de acciones de una unidad para usar un objeto. Objetos del menú de acciones del ex. A ver, aquí lo tenemos. Objetos. Poción curativa. A ver, ¿dónde está el otro? Este no quiero. A ver. Sí, este no era. Uso el auto que necesitaba, dice. Chloe, creo que sería mejor que vigilarse a las de cerca. Me temo que si va solo se acabará metiendo en un lío. Claro, que se le ocurre. Opino exactamente lo mismo. A ver, si una es. Se acabó lo de hacer, cabra loca, Alex. Te voy a estar vigilando. Uf. Bueno, creo que esta zona ya está a salvo por ahora. Tenemos que poner rumbo al puerto. Aquí, hacen viajecito por ahí. Y llegan al puerto, como vimos antes. No puede ser, pero si es Jodri. Podemos ser los pilares de la defensa de Conia. ¿Por qué habrá cambiado? Ahí está el Jodri. Aquí. Veamos que tendremos que luchar si queremos avanzar. La prioridad es pulsar al enemigo de esta tierra. Y da igual de quién se trate. Vale, se ha acabado el límite de tiempo. Vale, derratar a Jodri. Aquí. Mover cruzado para seleccionar varias unidades y así poder darle la misma orden a la vez. A todos, ¿vale? Selección múltiple. Aquí, vale. Tenemos pulsado el X y seleccionamos a los tres. Después de seleccionarlo, deja pulsar el X y elige un destino para dar a todas las unidades seleccionadas que se dirigen hacia su ubicación. ¿Vale? Se mueve a pulsar el X y durante una fase de batalla pausará automáticamente el juego. Ok. Para seleccionar mover objetos, incluso mientras el juego está pausado. Pulse el círculo para arruinar el juego. ¿Vale? Aquí voy a intentar... A ver. No. De momento no es lo que yo quería. A ver. Lo que ha dicho, ¿no? De seleccionar con el X. Pero yo quiero a todos. A ver. No sé por qué no... A ver. ¿Cómo selecciono a todos, tío? A ver. Seleccionar unidad. Vista de unidades. Aquí. Unidades. A ver. Pues yo quiero moverlo. Me ha dicho que presione el X. Lo estoy presionando y... Y no lo selecciono. No lo sé. Mantenerlo, ¿eh? Selección múltiple, dice. Vale. A ver. Aquí. Vámonos. A ver. 18, 14. Bueno, bueno. Si le cambio aquí la unidad. Antes cambiaba. No sé yo. Bueno. A por este. Año 14. Y 0. Vale, los de rojo. Ok. Son ellos. Venga. Vamos por ese. Aquí no, tío. Estoy dando lucha. Venga. No entiendo. No sé qué me hace, ¿eh? No van, tío. Ahora. Estamos ahí en modo pausa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Vale. Me ha quitado un nada más. Vamos bien. Historia. Mira, pues genial. Uno ahí medio derrotado. Ahora, ¿qué? A ver. A este. Uy, a este le hacemos un montón de daño, ¿eh? Vamos, vale. Aquí. Yo lo vamos bien. 72-1. No voy a cambiar, ¿vale? Este es bueno. Aquí. Aquí. Vamos a dar pausa para que podamos curarnos o lo que sea con los objetos y tal, ¿vale? De momento no. Vamos bien. Aguantamos ahí, ¿vale? Nos quita uno nada más. Ok. Elimino. Aquí, por el menos, así liberamos el puerto este. De acuerdo. Ahí. A por este. Yo creo. 62. Está muy bien. Vámonos. Ahí seguimos con este. Luchar. Yo sé por ahora cómo me voy. Ahí. Me voy a dar dos puntitos. Vale. Y le queda. Glory. Aquí. Vamos a ver. ¿Qué daba este, no? ¿Qué daba este, no? Primer ataque y todo. Así que fenómeno. Venga. Le quedaban cinco puntos de vida. Está soldadito. Y ahí vamos a por este. Aquí. Vamos a ver. 26-3. Vamos, ¿no? No. Ahí, tenía que haber ido con todas las unidades, tío. Me estoy enterando de nada, eh. A ver. Bueno. Vamos a ver, yo sé si puede con él. Solo. Aquí. Tenés cuidado, es un tanque. Venga. Con el aguijón. Venga. Victoria, ¿vale? De momento. Aquí. Lo siento, mi príncipe. Ha pasado, tío. No tiene más puntos de acción. Qué defensa tan formidable. Apenas le hacemos daño a alguno con nuestra arma. Pues a lo mejor puede ayudar con mi magia. Ya me encargo yo, ¿vale? Vale. Avance rápido. Mantén pulsado alrededor para usar la función de avance rápido del juego. Haciendo que el tiempo avance rápidamente. Avance rápido puede usarse tanto a las fases como durante las batallas. El juego está en pausa. Usar el avance rápido lo renovará automáticamente. Vale. Vale. A ver. Si me entero yo de esto. Ahí. Aquí. Para que avance. Yo creo que deberíamos de haber también luchado con todos, ¿no? Con la otra. También. A ver. Para atrás. No va, ¿no? No tiene cámara rápida, ¿no? Para atrás. El red wing. Venga. A ver si le quitamos algo. Venga. Muy bien. De momento vamos ganando. A ver. Yo quiero a todos, tío. A ver esto. Carle, ¿dónde está? Ahí, ¿no? Ahí está. A ver. Vamos a cambiar 18-1. No, puedo cambiar. Voy a luchar. No, vamos a quitar bastante. Vale. Este ya. Un puntito le queda. Muy bueno. Aquí. Llega antes de él, yo sé, tío. Venga, líquido. Estupendo. Ya hemos conquistado el puerto. Vas a superar. Vale, nos dan bono. Por tiempo. Zona liberada. Unidad derrotada. Nivel de fama. Muy bien. Y puntuación, ¿vale? Ahí está. Fondo de guerra. Honore. Y fama. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Alguien como yo derrotado por la trata de Kornia que intenta mordernos a los talones? Todavía la mente has quedó muy bajo, jodri. Tentaste a la muerte en el campo de batalla en innumerables brazos junto a su majestad, la reina. Mírate ahora. Con tu antiguo maestro de espada, lo menos que puedo ofrecerte es un final digno. Espera. ¿Puerteza? Dime, jodri. ¿Recuerdas cuando jugabas conmigo cuando eras sino un infante? Tienes una lealtad sin parangón entre los demás caballeros. ¿Por qué traes una tal lealtad y doblegarte ante Galerius? Miego a matar a un antiguo amigo sin conocer que lo ha llevado a tan a ciego destino. Dame alguna razón al menos. El anillo está reaccionando. ¿Aven? El anillo, ¿qué brujería es esta? Mi cabeza, dice. ¿Dónde estoy? ¿En qué atrocidad he cometido? Vale, parece que estaba ahí en bajo. Vale. Algún tipo de... Un hechizo para contrar el corazón. Vale. Vale, vale. No recuerdo nada de aquel día en Fausto. Un hechizo de control, ¿de acuerdo? Claro, pues se han conquistado tan rápidamente. Todos los reinos. Vale, el anillo ha sido capaz de deshacer el hechizo. El anillo es el único nanteza. Es un tesoro ancestral de la Casa Real de Tendria. Vente a la leyenda que el linaje real de Coño usaba sus poderes purificadores, aunque siempre pensé que eran solo cuentos. La Astorosia también considera a los unicornios como bestias sacras con poder para purgar el mal. Es posible que semejante anillo posea sus mismos poderes. ¿Qué bien? Cumpliré con mi cometido, madre Vamos ancla, estoy preparado para la lucha que nos aguarda Puede que tarde, días, meses o incluso años Pero cumpliré con el deber de mi linaje Y mataré a Galerio como la ving bestiobes Ok Ahí zarpamos Tiene un look muy retro, vale Pero con toque moderno Aquí Chorlar también, lo de Sega Lo que tiene Vale Pero bueno, por lo menos Aquí un primer contacto Vale A ver que quiere las cables A ver que nos cuenta No es nada La ansiedad acabará contigo si sigues quedándote las cosas para ti No es nada importante, te lo aseguro Eso es lo que hay que disfrutábamos de la paz Ya nuestras vidas han cambiado completamente Nada de esto me parece real Yo también me siento así Y Siempre supe que tarde o temprano llegaría este día Es para lo que me han entrenado ellos en todos estos años No había el tipo de persona que empuñaba la espada Y mostraba a la gente el camino Como el de yo y suyo que soy Quienes seguir su camino ¿Por eso? ¿Por lo que te pasas todo el santo día dando pedazos con Led? Ja, ja, ja No has visto, ¿eh? Sí, resulta que Audrey no fue el único Si los demás generales que se detingieron ante Zenoya También están siendo controlados, nos guardan una dura lucha El sitio de liberación está dando su primera paz Tenemos un gran potencial Pero aún somos raíles Por ello necesito tu ayuda Para devolver la paz a todos los que tanto han sufrido Alain, yo... Tienes razón Yo haré todo lo que pueda Como se hace el riso de la ortodoxia de Palevia Que soy ¡Hey! Yo también he hecho de una mano ¡Lex! ¡Lex! No te pases Lo lamento, príncipe Este necio no entiende de modales No pasa nada Hemos crecido juntos No es necesario que se ande con cortesía ahora Pero debemos respetar ciertos protocolos Somos vasallos al servicio de la corona Aunque ciertamente coincido con su forma de pensar Para una vez que piensa Dice Vale, todo lo que esté en mi mano para ser de ayuda Alte Gracias Fue muy afortunado por tener tan buenos compañeros Muy bien Ahí está el grupillo Guardamos, ¿vale? El progreso ¿Dónde queda guardar? Pues aquí, en la primera, ¿no? Aquí Ahí En la catedral, ¿vale? Lo típico Y ahí lo tenemos El anillo del unicornio, ¿vale? Muy bien Ahí estaría Para guardar datos Ok La dificultad se puede cambiar cuando quiera En menú de opciones Vale, disfrute de la historia Quienes ganar la batalla Sin cabraderos de cabeza Aquí Para quienes estén familiarizados Con los gobos de estrategia Y aquí para los expertos, ¿vale? Bueno Ponerlo Aquí mismo En táctico Ok Llamada a las armas Habrá que conquistar ya Habrá que Luchar aquí en el puerto Puerto Ubriar ¿Por qué te has ido? Se han rodeado Jeje Oh, oh Es la fecha de bienvenida Que me hubiera gustado Unos manos Dios ¿Qué han cogido a Scarlet? No 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 Chloe, tío ¿Quién es? Renault Hostia, qué buena Un Renault ¿Qué negocio Podría tener con Scarlet? No ¿Y? Vale No nos va a decir Se la llevan Tío A la Scarlet No me ha dado tiempo a No La flora ha caído también Parece Qué mal, ¿no? Qué mala llegada Aquí al puerto Vale Ya he hecho lo que tenía que hacer Ahora tenéis que encargar A vosotras del resto No te preocupes, jefe Me ganaré mi paga Y más Y Lo tienen rodeado, ¿eh? Muy directo a la boca del lobo Tienes que hacer algo, ¿eh? Escuchadme, soldados de coña Os pido que os hagáis A un lado por vuestro príncipe Lo siento Pero me temo que no va a poder ser No es personal, ¿eh? Pero yo acato la orden De quien me paga Y que sea No podemos vencerlos Son demasiados Vale Un poquito de ayuda por aquí Vale El Josh y el Clay Vení Os lo ruego Vení, príncipe Pues nada Parece que nos escapamos Muy bien Es fuerte, ¿vale? Estamos en un fuerte Y Ejército de liberación Muy bien Este no va a venir de ayuda El Clay Yo soy siervo de la reina Al igual que yo No he podido caer Bajo el hechizo ¿Qué? Travis Un pelado de bravao Una espía Llegué a tener pie ahí todo Ahora está averiguando Que el este La fortaleza Vale Tendremos que ir a por ahí Vamos a hacer una trampa Pero bueno Debemos acabar con esos mercenarios Lo veremos cuando estemos listos Bueno, bueno Se fortalece ahí el puesto de mando enemigo Exacto, Arteza Y la región no volverá a estar en paz Hasta que la reconquistemos Buscarle, los buscarle son excelentes atacantes Que pueden reducir la defensa de un enemigo Y causar así grandes daños Uy, con este, el buscarle Vale Y esta fortaleza es nuestra primera línea de defensa La primera y la última Si invader el enemigo no tendremos donde huir Pues tendremos que defenderla Cueste lo que cueste Procederemos con cautela Ok, antes de tomar el puesto de mando El ejercito de liberación El ejercito de victoria derrota a Ubin Tenemos que derrotar a ese Uy, esto está lleno soldado, eh Ok Y viene Tenemos que desplegar A la Levi ¿Por qué no se pueden unir, tío? Bueno A ver Si lo puede ver este Creo que nuestras unidades van a tener muchos problemas Si no cambiamos sus formaciones Sí, sí Formación Puse el triángulo en la pantalla de despliegue Para ajustar la formación de una unidad Vale El triángulo para ajustar la formación de una unidad Vale A ver Triángulo Ahí Añadir, intercambiar o retirar miembros de cada unidad Claro Solo suyo, tío Se unan ahí o algo Venga A ver los tipos de clases Vale Toda la historia esta Eh Lo vamos a ignorar Ok Venga A ver ¿Cómo hacemos esto? Aquí No sé, tío Aquí no No sé de cómo lo hago Estoy haciendo Ahora Este persona ya forma parte de otra unidad ¿Quieres cambiar la formación? Añadirlo a esta Pues no tengo ni idea Ah, vale Que lo hemos puesto allí o algo Ok Y ahora el LED Este No está el LED Ah, vale Dos de dos No, me estoy enterando de nada, chaval Dos de dos también Lo mismo tenía que haber unido Con el otro Con el otro No lo sé Tenemos que abrir más Me sumo Solo pueden ir dos Vale Desplegar No, a ver Aquí Vale Y ahora el otro, ¿no? Ah, todo el otro Tenemos puntos Vale Vale A ver A ver Este Habrá que llevarlo para allá Aquí Espera Se lo selecciono todo A ver Aquí No, el otro no va a ti Habría que fueran todos Pero bueno Al menos he Podido conseguir unir a estos dos Yo sé Ya lo leí Aquí A este de aquí Me fuera gustó también Fuera para allá Venga Vendrá A ver quién ataca Ok, yo creo que este está bien Vale Pues ese no Así que este mejor Vale 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 Vale, hemos subido De nivel Nivel 2 Ok Yo quiero moverlos todos Pero no Vale Mantener Selección múltiple A ver El otro que Supongo que aquí no A ver El otro no va Tío Vale Querían refuerzar la batalla Hay que tener cuidado con eso A ver Al tener el influjo de tropas Prueba a atacar el enemigo Que controla el edificio Pues tendrá Que centrar su energía en curarse Impidiéndole Así solicitar más refuerzo Vale A ver Si también debería de De atacar Vale Venga 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 Pues nada Atacamos ahí Venga Una estrategia A los que les guste la estrategia Ahí De momento fácil Vamos con los tutoriales Y tal Aprendiendo aquí Vale Aquí lo de la resistencia Muy bien Deberíais evitar Usar una sola unidad En batalla Siempre que os sea posible Vale Hay que recuperarse Y descansar En menú de acciones Aquí Ser atacada Esta no puede usar La habilidad de activa Ni las pasivas Ojo ahí Podemos quedar Indefenso Vale ¿Qué pasa? Que no viene Tío Venga Venga Vete Hombre Ahí Bueno Lo que sea Vale ¿Que haga algo? Pues si no Ahí Ok Ganamos ahí unos puntitos Oh Señor Muchas gracias por salvarnos No dice la niña Espero que esto sea útil En la batalla venidera Vale Nos da orbe de resurrección Muy bien Podemos hacer algo A ver Desplegar Retirar Lo dejamos aquí ¿No? No sé cómo irá Lo de descansar Pero bueno Supongo que vamos bien Aunque yo lo veo bien Aquí Estamos líos A ver el puentecito este Malición Unos lanzaderos Tienen protegido el puente Además de poder atacar A las filas de nuestra formación Con las picas También pueden Aceptarles golpes demoledores A la caballería Tened cuidado Cuando enfrentéis a ellos Mi príncipe Ataques perforadores Vale Cuidado ahí Aquí Los combatientes dispuestos A una columna Son susceptibles A los ataques perforadores Como tal Debería intentar Escalonarlo ¿Vale? Porque no está entregado Aquí Es bueno saberlo Dice A ver Detalle Aquí ¿Cómo hacemos esto? Ah, vale Este Que no sé ni lo que estoy haciendo Con mi vida Mi idea Es para los del equipamiento Y tal A ver Habilidades Detalle Y atributos A ver A ver Ahí Vale, vale Ok Supongo que habrá Que atacarle al otro Algo, ¿no? Al del puente Vamos En los lanceros Yo creo que vamos bien No voy a cambiar Vale Así que Al chat Vitoria Muy bien Tengo que llegar hasta allí Y derrotar a Lovie En este Ya viene Por cierto A ver Hacemos esto Efecto de guarnición Vale Guarnición Unidades Vale Pues habrá que hacerlo ¿Vale? Luego de guarnición A ver si podemos Hacer esto Emitir batalla Vale Si la saltamos No sabremos Por qué ha ganado O ha perdido una unidad Está guardando ahí A ver El puente este ¿Cómo guarno hacemos? Detalle No ¿Cómo guarno hacemos, tío? El puente Ahí, ahí Vale, vale Ahí Ok, ¿qué viene? ¿Qué, tío? Nos quedamos aquí, ¿no? Esperamos aquí Que venga Soldadito Vale Venga A luchar Aquí nos hacemos Fuerte en el puente Vale Y lo liquidamos Me da ahora mismo Al Jaxer Que más quita ¿Vale? El nivelito y tal Pero de momento ¿Y ahora qué? Que venga, ¿no? Ok Lo liquido Ahí está El Jaxer Muy bien Vale Tiene su historia ahí Tiene su Vale El maestro aquí Que nos protege Vale Subimos de nivel Aquí Muy bien ¿Y ahora qué? Dice algo Mmm Le deberíamos ir para allá, ¿no? Supongo Eso era chungo Vamos a ver Por límite A ver si va a venir uno de aquello Va Aquí Queda cinco minutillos ahí Vamos, lío A ver si nos da tiempo Conquistar esto Vale Vale, rápido Si no Aquí Dale Pues nada Ahí que vamos Venga, si podemos Muy entretenido, ¿vale? Hoy yo he conquistado un montón de territorio Y tal Y He subido de nivel Y todo Así que A los que os guste este jueguito Ya sabéis Vamos defendiendo ¡Historia! Queda poco, ¿eh? Para liquidarlo Venga Habilidades de vigor De valor Osume puntos de valor Orden valorosa Aquí ¿Qué hacemos? Mire Seleccionar A ver No te puedes mover Te falta resistencia Vale Habilidad de valor Esta Es la que me decía Orden valorosa En tal daño No sé ¿Cuál me tengo que hacer? Ahí está, ¿no? Supongo Que no lo sé Aquí Venga Vamos al lío ¿Qué le hago a este? No viene Aumentar la experiencia ¿Esto se estará curando? ¿Qué tío? Pues no sé qué hacerle A ver cómo lo atacamos De momento No me puedo mover Acción curativa Reden de resurrección Tengo una idea A ver cómo recuperamos resistencia Aquí Descansar Madre mía Madre mía Vale A ver si descansa un poco El otro también se está curando Madre mía A ver No me puedo mover El otro se está curando Muy mal ¿Ya o no? No sé A ver Año 8 Curación 10 ¿Eh? Primer ataque tenemos Venga, líquido Quedando Por aquí Queda un poco de vida A ver si Podemos atacar ¿Vale? Y ganarle Bueno Victoria de momento ¿De acuerdo? Ok Quiero liquidarlo Antes de que se cure Y antes de que acabe el vídeo Venga, dale Vamos al límite Bueno, así vemos más cositas De juego ¿Vale? Puede estar muy bien Bueno, chicos y chicas Espero que os haya gustado ¿De acuerdo? Estoy aquí Ya sabéis Vamos a apoyar Que vea yo el feedback Ok Eh, victoria He subido a nivel 4 y todo Hoy estaría, ¿vale? He tenido el talismán de la vitalidad Muy bien Aquí el puesto de mando Eh, hay fases superadas Bueno, bueno Algo es algo Eh, pues estupendo Vale Puntuación Ok Y ahí estaría Unicón Overlord Pues nada, penita ¿Vale? Saludito para todos Lo sabéis Aquí La aventura de Alain Y su amigo Strange Strange Pues nada, un saludito Bye, bye